¿Está todo el mundo bien? Sí, está todo el mundo bien. ¿Cómo encajó esa derrota? ¿Cómo ha sido esta semana? Bueno, una semana normal. Una semana normal, lógicamente. Estamos más contentos cuando venimos de ganar, pero tampoco tenemos demasiado tiempo para dar menos las heridas. Hay que centrarse ya en el futuro inmediato, que se llama Real Madrid. Y, bueno, lógicamente hablamos del partido del domingo, pero, bueno, más que del partido del domingo, de esos apenas cuatro minutos del partido del domingo, y a partir de ahí, pues, a trabajar para el siguiente encuentro y, bueno, pues, aprender de las cosas que se pueden aprender y seguir trabajando. No hay muchos análisis que hacer cuando en 3.50, no, 3.36 me parece que es, aproximadamente. A lo mejor me equivoco por 10 segundos, pasas de ganar de 4 a perder por 14. O sea, el análisis es, a partir de ahí, el parcial me parece que es 70 y pico, 57 me parece que es. Entonces, bueno, no hay muchísimo más análisis que hacer que ese, ¿no? Fueron tres minutos fatídicos, donde se llenó un montón de circunstancias, pues, tres pérdidas. Dos de ellas nos cuestan siete puntos. Yo creo que en mi vida me había pasado que dos pérdidas signifiquen siete puntos, un tres más uno y un dos más uno. Es difícil que sea más, ¿no? Podrían ser ocho puntos, técnica y no sé, es muy complejo. Son muchísimas acciones individuales de demérito y muchas de mérito también del que habíamos advertido que era muy buen equipo en sus jugadores, ¿no? Ya te digo, son tres minutos. Tampoco es que no hay mucho más que analizar. El análisis se reduce a eso. Bueno, a ver, yo creo que para ellos, para los jugadores en general, no. Pero lógicamente juegas contra el líder, contra un equipo de la raigambre y la... grandeza del Real Madrid contra jugadores de primerísimo, primerísimo, primerísimo nivel. Entonces, claro, pues es un partido especial también para la gente, ¿no? También sería absurdo decir. Pero para nosotros, en lo que se refiere al camino entre domingo y domingo, no cambia nada. Es un partido más que preparamos igual, lógicamente, alrededor. Pues, yo soy un argumento que uso muchas veces cuando digo que estamos en esta liga, por méritos propios, y vienen estos equipos a jugar aquí, a Santiago, ¿no? Eso es lo que hace tan grande que estemos en esta liga, ¿no? Que vengan esos equipos de... bueno, de los mejores equipos de Europa. ¿Y por qué es el partido de Europa? Nada, porque son cosas absolutamente diferentes y circunstancias diferentes. Equipos diferentes, jugadores diferentes, circunstancias diferentes. Cada partido es... sabes que no soy muy amigo de esas estadísticas, ¿no? Lo que sí se sigue dando es que Madrid sigue siendo un equipo enorme que para poder competir tienes que hacer, bueno, pues... Algo que tampoco me ha pasado nunca, ¿no? Que es meter siete triples consecutivos en un cuarto, como nos ocurrió. ¿Perdona? Sí, 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 hicimos un buen trabajo, creímos. Estamos en una situación muy, muy compleja desde el punto de vista de la clasificación. Y, bueno, pues hubo una química enorme con la gente, el equipo tuvo acierto, esfuerzo y... Y, bueno, pues si quieres ese espíritu, sí, ojalá lo recuperemos, ¿no? Pero en lo baloncestístico, pues van a ser historias diferentes, seguro. Bueno, tiene un tío de 19 años que piensa, vamos, que es como si fuera un filósofo, ¿no? El Real Madrid tiene muy buenos jugadores que están acostumbrados a enfrentar los mayores retos, no solo en los equipos, sino en las selecciones. Por eso juegan en el Real Madrid y por eso son quienes son, ¿no? Yo creo que para ganar el Real Madrid, pues es lo de siempre. Tienes que hacer muchas cosas bien, que ellos no estén tan bien. Tienen mucho acierto en los dos aspectos del juego. Son una cantidad de detalles que luego al final van a significar que ganes o que pierdas, pero ojalá hubiera una receta mágica para decir, mira, si los obligas a esto es más fácil. Ahora voy a responder con otra pregunta. O triple de Endoseuaro, a canasta que lle meteo a claver, os dos triples de 9 metros. E que le van metiendo canastas increíbles, pues toda a tempada, ¿no? En Bipi de Euroliga, un xogador que anota como anota, cosa nos que ten, que xoga ca madurez que el ten. Pues é otro destes aspectos que dicimos, ¿no? Moitas veces falamos da Liga Endesa, é que marchou fulano, é que marchou mengano. E non falamos de que na Liga Endesa está xogando Donzic, que da súa idade, pues posiblemente seña o mellor xogador do mundo. E cando dixo o mellor xogador do mundo, quere dicir que top 3, ¿no? Haberá outros, bueno, non sei, teño moitas dúbidas de que haxa outros como él, con seus anos. E está xogando nesta Liga, ¿no? E iso que fai grande cobrador está nesta Liga, porque vai a vir a xogar aquí, pues, bueno, porque ahora non quero falar de Rudy, de Felipe, de Tonks e tal, ¿no? Porque Donzic chama tanto a atención. Cando marche diremos, no, mira, que agora a Liga é menos forte que marchou Donzic, ¿no? Que falar agora que está, que está xogando aquí un xogador que, bueno, pues, non sei, non hai calificativos. E que ten moitas canastas, que ten moitas canastas moi brillantes, porque é un xogador que domina a táctica, que domina a técnica, que ten unha madurez impropia da súa idade, que sabe atopar sempre o pase correcto, que é moi bo, e fai moi bo seus compañeiros. Xoga con a naturalidade que é apabullante, que, non sei, vai camiño de ser unha, bueno, xao, é, non unha superestrella. No, como dizei antes, pois nosa facemos unha planificación semanal e, máis ou menos, manténes os contenidos e as cargas. Cando juegas contra o Real Madrid, sabes que podes facer unha defensa moi boa e, pese a iso, recibir canasta, non? Porque ten esa calidad enorme de encontrar acciones por o acierto e por o mérito. Meten moitas canastas así. Entón, é máis estar preparado mentalmente para iso, que seas capaz de facer un gran esforzo e, aun así, recibir canasta, non venir tabajo e seguir trabajando no mesmo caminho. Sino, eu creo que é máis importante iso, non? O saber que o nivel de exigencia vai ser enorme e que, aunque hagas un trabajo excepcional, pode ocorrir que recibas canasta, non? Cando juegas con estes equipos, é algo que tens que tener presente. O que é algo ayer que non sabía? Cando juegas con estes equipos, non especialmente, pero se ve un equipo que jugou, sempre falamos de súa capacidade ofensiva, pero creo que defensivamente estuvo fantástico, fantástico, combinando diferentes defensas, con súas presiónes, súa match-up, a defensa hombre-hombre. Me parece que hizo moitos méritos para ganar o partido que foi justo vencedor, pero non só por esta brillantez que é a que nos queda na retina, non? De jogadores como Don Cicho, o Rudi, o Carrol, o Felipe, sino porque, eu creo que, en lo que se refere aos aspectos de pico e pala, estuvieron sobresalentes tamén. Non, 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 ningún problema, ningún problema, en ese aspecto, ningún problema. Eu creo que o Madrid tamén é un equipo moi, 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 moi polivalente desde o punto de vista ofensivo. Han hecho, eu creo que, de la necesidade virtud, el afrontar, pues, la plaga de lesiónes que han afrontado en el juego interior, con Kuzmich, con Aijón, con Randolph, ha hecho que Pablo haya tenido que poner en, muchas veces, cuatro jugadores exteriores, al lado de un pivot puro, como pode ser Tavares, pero, luego, al lado de jugadores como, pues, Zonkins, que é prácticamente un alero, pues, tamén jugando de cinco, e iso tamén hace máis difícil, non? Defender ao equipo blanco, na posición, entre comillas, totalmente entre comillas, de cuatro, podes encontrar Matt Chulis, Don Cicho, Taylor, Zonkins, bueno, non quero seguir con la recta de Ila, porque hasta Kuzmich ha jugado de cuatro, en alguna ocasión. Son, como te digo, un equipo que ha sabido hacer de la necesidade virtud. Pues que me alegro mucho por Santi, lógicamente, non? É un jugador nacido en Torrejón, criado e amamantado na cantera do Real Madrid, para ele teña que ser un sueño, non? Jugar partidos de Euroliga, formando parte de la plantilla del Madrid, jugar en el primer equipo del Madrid. Bueno, se lo dije cando se foi, non? Que se ha dado a mellor de las suertes, e que estes dos anos en Santiago le habían servido para ser un chico que estaba en el EVA, que de vez en cuando iba con el primer equipo, para volver al Madrid con todos os honores, non? Entón, bueno, cada vez que Santi mete unha canasta, para mi é inevitável sonreír, non? Porque, además del jugador que tuvimos aquí, que nos ayudou, bueno, pues hai unha persona a la que le tengo moito aprecio. ¿Pero descubrir moito ese trato? Bueno, non especialmente, non sé, pois posiblemente que algo se acordará a Santi, non? Pero non creo que eso sea definitivo. Al final, como decía, cando hablas de comparar partidos, os equipos son totalmente diferentes, os jogadores son diferentes e as cousas cambian. Lógicamente manténes filosofías e conceptos, pero eu creo que sabe máis Pablo de nosotros que Santi.